hola mis amores bienvenido una vez más a la entrega de mi canal de youtube gracias por ver el vídeo no se te olvide compartir dale like y activar las campanitas de notificaciones lo prometido es deuda como dije en el último vídeo que iba a ser un vídeo para que trabajemos los brazos y la espalda para tonificar la espalda para estos ejercicios vamos a utilizar una banda elástica vamos a utilizar una match y vamos a utilizar una pesa o dumbbell recuerden que si no tienen las pesitas en casas pueden utilizar una botella de agua para las personas que viven internacionales o mar venden unas botellas de agua grandes y largas esta la pueden utilizar si no tienen la pesa no hay excusas y para que no se hable más vamos a empezar para el primer ejercicio vamos a empezar utilizando las pesas y la vamos a colocar de esta manera cuando vayas a hacer este servicio tiene que tener suficiente espacio para poderlo hacer y la vamos a mirar arriba y la unimos abajo este ejercicio es muy bueno para los hombros y también para esta parte aquí de las filas y de las manos que siempre acumulamos gracias y también vamos a utilizar pesa y eso es un ejercicio excelente para los hombros pero también trabajamos los brazos ven como yo solo muevo las manos mi cuerpo no está de que así moviéndose porque lo que queremos trabajar es el hombro el delto y más o el músculo del toy y también con este ejercicio estamos trabajando esta parte aquí del músculo que muchas mujeres sufren de mucha flacidez aquí así que este ejercicio es excelente para trabajar ese músculo seguimos trabajando los hombros y utilizando las pesas y utilizando las pesas estos ejercicios son excelentes para tonificar el hombro los brazos los brazos en la parte cerca de la sila que tienden a ponerse lo que llamamos pierna naranja cuando la piel se pone la sila no hay nada más sexy que un choder y una espalda tonificada mis amores vamos a utilizar las pesitas las vamos a colocar de esta forma recuérdense que si ustedes son nuevo utilizando pesa empiecen utilizando una pesa de 5 o una pesa de 10 y cuando sepan hacer el ejercicio correctamente le van aumentando de 3 o 5 pesos la diferencia entre los inmores ahora el acto tiene un ejercicio correcto de la sila y también acúmina los los brazos ahora los presas Gracias. Gracias. Estoy utilizando una banda elástica para trabajar la espalda. Gracias. Gracias.